Hola, me llamo Santiago Badillo, soy consultor financiero de Neteris Consulting y a continuación os voy a mostrar un vídeo sobre nuestra aplicación en el suministro inmediato de información en GD Edwards. El propósito de este vídeo es mostraros las ventajas que nuestra aplicación tiene respecto al parche estándar de Oracle, comparando ambas aplicaciones. Hemos instalado actualmente esta versión de esta aplicación para el suministro inmediato de información en más de 25 compañías, dándoles soporte IT y todas las actualizaciones necesarias requeridas por Hacienda a lo largo de estos dos años. Actualmente el suministro inmediato de información tiene tres diferentes formas. Una es el suministro inmediato de información presentado de forma para la agencia tributaria instalado en el año 2017 cuando se requirió por Hacienda. Otro es el requerido por las forales de Navarra y País Vasco instalado durante el año 2018. Y por último, el suministro inmediato de información para la agencia canaria instalado a principios del año 2019. Hemos instalado nuestro aplicativo GD Edwards y actualmente damos soporte IT a muchos de los clientes a los que instalamos dicha aplicación. A continuación paso a mostraros en GD Edwards las ventajas que tiene nuestra aplicación respecto al parche de Oracle. Como podéis ver, nuestro desarrollo consta únicamente de tres tablas UDCs en las cuales preparamos la configuración necesaria para llevar a cabo la ejecución del suministro inmediato de información. La mayoría de las casuísticas se presentan utilizando o configurando las tres tablas UDCs. Existen otras cuatro que hemos preparado a nuestro desarrollo, pero realmente aplican a casos muy concretos como prorata, el medio de pago o rectificativas. Así que si un cliente no tuviera ninguna de estas casuísticas, solo sería necesario configurar las tres tablas UDCs que muestra a continuación. La siguiente ventaja que ofrece nuestro desarrollo es que la generación del fichero XML puede realizarse donde el usuario quiera porque puede configurar dicha ruta dentro de las opciones de proceso del batch de ejecución. Mientras que en el parche de Oracle la ejecución se generan los informes recientes y siempre tendrá el usuario que recurrir a esta opción para recuperar el fichero. Otra de las ventajas que ofrece nuestra aplicación GD Edwards es que se puede flexibilizar la presentación del formato de XML. No todos los clientes presentan directamente a la agencia tributaria dicho fichero, sino que algunas utilizan empresas intermediarias a las que envían el fichero en un formato distinto y esa empresa intermediaria, realizando un procesamiento específico de ese fichero, envía finalmente el fichero a la agencia tributaria. Gracias a nuestra aplicación de GD Edwards es posible modificar ese formato XML cambiando una opción de proceso que hemos desarrollado para que genere directamente en un formato u otro los ficheros XML. Otra de las ventajas que presenta nuestro aplicativo GD Edwards respecto a la parche realizado por Oracle es que mientras que en Oracle es necesario realizar la configuración en muchas aplicaciones, en muchas pantallas, en 13 UDCs, con nuestro aplicativo centralizamos toda la operativa de configuración en torno a un único batch que contiene un montón de opciones de proceso que sirven para adaptarse a las distintas necesidades de los clientes. Aparte de eso estarían las tres UDCs anteriormente mencionadas. Otra de las ventajas que ofrece nuestro aplicativo GD Edwards es que hemos sido capaces de centralizar la operativa de control en dos pantallas, mientras que el parche Oracle utiliza 13 UDCs, varios batches y varias aplicaciones, nosotros solo necesitamos dos pantallas que muestro a continuación para mostrar todas las facturas que han sido incluidas dentro de los ficheros XML de ejecución, así como todo el histórico de las presentaciones realizadas. En caso de que localizáramos determinadas facturas que no han sido presentadas dentro de los ficheros XML, sería posible analizar un PDF generado automáticamente con el único batch de ejecución que tenemos en nuestro desarrollo para ver si ha habido algún problema en la configuración. Como podemos ver en este caso concreto, esta factura no fue procesada ya que un dato de configuración en una de las tablas UDCs no fue incluido porque faltaba, así que sería necesario configurarlo y volver a reprocesar esa factura dentro de un fichero XML. Otra de las posibilidades que ofrece estas dos pantallas es ver si la respuesta de Hacienda a nuestras presentaciones es correcta o ha sido incorrecta. A continuación muestro el detalle de la respuesta de Hacienda. En este caso podemos ver si las facturas han sido presentadas de forma correcta o incorrecta y en caso de que no lo hubieran sido, puede ver el tipo de error que se muestra. Muchas gracias por vuestro tiempo. Si queréis más información podéis visitar nuestra web netflix.com